Muchos dicen que existe una noticia que hizo que Piqué buscará nuevamente a Clara Chía. Gerard, feliz cumpleaños, ¿cómo se va a pasar el día? De momento con Clara, el primer cumpleaños con Clara de muchos. Yo siempre me he sentido muy, muy querido. Tendríamos que buscar una manera de acercarnos más, y no es fácil. Los contratiempos entre Shakira, Piqué y Clara Chía continúan, pues ahora se han revelado supuestas conversaciones que el exfutbolista y la joven habrían sostenido. Esto mientras le era infiel a la cantante, y donde el estudiante le dejó en claro que no sería una conquista más. El periodista español, Roberto Antolín, dio a conocer una presunta conversación que Piqué y Clara Chía habrían sostenido cuando el exfutbolista aún estaba en una relación con Shakira, en donde la joven le pidió que se decidiera sobre el futuro de su romance, pues no estaba dispuesta a ser la otra. Y es que en el programa, Roberto mencionó, Clara era una becaria, y Piqué comenzó con ella, cuando empiezan a salir. Ella fue con las cosas claras desde el comienzo, cuando Piqué empieza la relación con Clara. Ella le pone los puntos sobre la cis. Según las declaraciones del periodista, Clara Chía también le dijo a Piqué, Yo no voy a ser una más, yo no voy a ser una aventura y una infidelidad más en la vida tuya y de Shakira. Yo no voy a ser un rollo, ni me vas a ocultar. De igual forma, reveló que habría sido Clara Chía, quien le habría puesto bastante presión a Piqué, para que hicieran pública su relación. Supuestamente esta conversación dice, Según diversas filtraciones, quien decidió terminar con la relación de 12 años fue Shakira, esto tras descubrir que Piqué le estaba poniendo el cuerno con Clara. Al parecer la cantante le pidió a Piqué que abandonara la casa que compartían con sus dos hijos, eso pese a los intentos del exfutbolista de reconciliarse. Y aunque Shakira no se ha pronunciado ante los rumores de infidelidad por parte de Piqué, en su última canción confirmó que estos sí existieron. Después de que Shakira sacara su nueva canción junto con Visa Rap Music Sessions número 53, de la nada se filtran estas conversaciones de Clara y Piqué, como afirma el periodista español. Gerard Piqué posee una empresa llamada Cosmos, y es el lugar donde Clara era becaria. Ahí fue donde todo comenzó. Las idas y vueltas de su actual relación iniciaron ahí. Según Roberto, fue la joven de 23 años quien quería que toda esa relación saliera a la luz. Pero bien lo dijo el periodista Jordi Martin hace poco. Si Clara no quería tantos contratiempos, en primer lugar no se hubiera metido con un hombre que ya tiene una familia, que a pesar de que no estaba casado con Shakira después de 12 años, eso ya sí o sí era un matrimonio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.